El Lomas de Angelopolis El Lomas de Angelopolis El Lomas de Angelopolis Dando dos guías para entregar el monto o privadidad de la vida a uno de ellos Logró determinar también la identidad de cuatro de los probables responsables Y cobra notoria relevancia que en específico a uno de ellos se le asignaron varias funciones en el delito Al encontrar su identidad se identificó como el jefe de seguridad de la empresa española En la que elaboraban las víctimas y que fue destruido con anterioridad El miércoles 29 de noviembre, personal táctico operativo de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto De la Fiscalía General del Estado de Puebla y la Unidad de Secuestros de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República Implementaron un operativo en la Casa de Seguridad ubicada en Santa Ana, Chaguitlalpano, municipio de Atlisco, Puebla La incursión se logró privilegiando la integridad de los terrenos secuestrados que fueron rescatados inesos y sin mediar disparo al enemigo Los asegurados son Lenin N. de 34 años de edad, originario de Oaxaca y quien se desempeñaba como jefe de seguridad de la empresa para la que elaboraban las víctimas Osvaldo N. de 35 años de edad y Oscar Enrique N. de 41 años de edad, estos dos últimos originarios y vecinos del Estado de México De la familia de los secuestrados en el mío propio, os quiero transmitir la máxima felicitación a la Fiscalía General del Estado de Puebla Hacer extensivo un poco la felicitación a todos Creo que ha sido un trabajo, conociendo como es México, creo que ha sido un trabajo excepcionalmente bien llevado Se ha conseguido rescatar a las personas, los conciudadanos están bien y creo que no tengo otra cosa más que reiterar el agradecimiento en la persona que vive fiscal y en las puertas de seguridad de hoy Muchas gracias Muchas gracias a todos